¿Cómo se plantea el curso? El curso consta de dos partes, un bloque virtual valorado en 35 horas y una sesión presencial obligatoria de 9 horas. La superación de este curso habilita para firmar cinturón marrón, presentar alumnos a exámenes de grado, estar en la esquina de todas las competiciones autonómicas nacionales e internacionales, impartir seminarios técnicos o ejercer como juez de grado. Sin este requisito no se podrá realizar ninguna de estas actividades, al menos en nombre de la Federación Española de Kickboxing. Dentro del bloque virtual accederás a cuatro asignaturas específicas más una sala de coordinación de estudiantes que tiene el siguiente contenido. Cada asignatura incluye foros, documentación bibliográfica y material complementario, test de autoevaluación que son obligatorios para la superación de la asignatura y tareas tutorizadas y evaluables, también obligatorias, de cara a la superación de la asignatura y del curso. También anunciaremos puntualmente sesiones monográficas por videoconferencias que si en un momento dado no podéis acceder porque el horario y la agenda no os lo permite, quedarán grabadas como material complementario y podréis consultarlas luego en diferido. Las asignaturas son cuatro, son entrenamiento específico a la que ya tenéis acceso y técnica, táctica y estrategia, seguridad e higiene en el deporte y didáctica aplicada. En la sesión presencial accederás a aspectos actualizados relacionados con desarrollo profesional, legislación, primeros auxilios y especialidades. Para superar el curso, recuerda que es obligatorio superar todas las asignaturas y asistir a la jornada presencial. Habrá un control de asistencia y la federación se encargará de anunciar varias sedes, más que nada para facilitar el acceso geográfico por cercanía, para minimizar el coste. A diferentes comunidades autónomas. Los criterios de evaluación descritos en este cuadro... Los criterios de evaluación para este curso son los siguientes. Un 30% de la calificación corresponde a los test de cada tema. Un 20% de esa calificación o nota corresponde a la participación en foros, correos, aportes de enlaces o experiencias, en fin, un poco actitud. Y el 50% de la calificación restante va a corresponder en cada una de las asignaturas o apartados a la entrega de este trabajo individual o en grupo que será comunicado cuando la temporalización del curso lo indique. Al margen de la temporalización propuesta en el calendario, la totalidad de los contenidos estará accesible desde las primeras semanas, para facilitar que cada participante realice las actividades a su propio ritmo, realizando las lecturas y test cuando le sea más conveniente dentro del margen establecido en el curso. Esperamos que este curso os resulte de interés.